El entusiasmo es un valor oculto, es una fuerza vital que me lleva a la acción. El entusiasmo es la madre del esfuerzo, el entusiasmo tiene la capacidad de activar mi vida para llevarme de adentro hacia afuera a poner trabajo. Una persona con entusiasmo, entusiasta, tiene la capacidad de trabajar el doble que una persona que no lo tiene. Pero no necesariamente el doble de tiempo, sino que el entusiasmo imprime mayor efectividad y productividad en las acciones y hace que una acción, un ejemplo, lo que una persona hace en una hora, esta persona puede hacer el doble, la que tiene el entusiasmo. Y el entusiasmo viene de adentro hacia afuera, pero hay algo muy importante en el entusiasmo. Y es que el entusiasmo viene de la visión, viene de la posibilidad de progresar, viene de tener claridad de que me puede ir bien en la vida, viene de tener esa autoestima correcta, la atmósfera correcta, los pensamientos correctos. Mucha gente no tiene iniciativa por el que dirán y mucha gente no tiene imaginación porque también le da miedo que lo critiquen por sus ideas que pueden llegar a ser al principio un disparate. Y también está el entusiasmo que cuando supera la línea se puede volver un poco fastidioso o ridículo. Y eso es el temor que tiene la gente a la hora de aplicar estos valores. Estos valores nos hacen ver fuera de lo común, porque el entusiasmo es una alegría fuera de lo común. El entusiasmo es una alegría fuera de lo común y la imaginación es una idea fuera de lo común. Y la iniciativa es una actividad fuera de lo común. Y eso pareciera ser un defecto para mentes que no entienden el éxito, cuando es toda una virtud para quien está comprendiendo el proceso del éxito. Entonces la iniciativa, que es una acción fuera de lo común, es la imaginación, que es una idea fuera de lo común, y el entusiasmo, que es una alegría fuera de lo común, pues se considera muchas veces ante ciertos ojos críticos como algo exagerado. Y eso nos da pena y nos da miedo. Yo podría compararlo en estos momentos como con alguien que sale a bailar demasiado brusco o alguien que sale, que hace algún chiste o se viste de una manera muy peculiar. Y eso hace que tenga esa crítica porque rompe estereotipos. Pero las personas de éxito están dispuestas a tener esa crítica sana o arriesgarse de que los vean, que tienen esa iniciativa, esa imaginación y ese entusiasmo.